qué es la que mi gente estamos aquí con el manuel echevarría bueno que hiciste y que jugamos que jugamos más tenemos en la ruta en la lista pasada yo estaba usando los gifes estoy jugando más que uno entiendo que una es bastante necesario 2 Reinau 2 Ogier 2 Oliver un Turpin, un Caldetto y un Magius eso es la línea más o menos estándar si esto es bastante estándar 3 Releyes, Fireflink 3 Connector 4 Acuadolfin, mejor normal son un Del D sin duda full combo 1, 2, 3 EDITEX 1, 2, 3 EDITEX 1, 2, 3 FILL usted dice que está demasiado bonito mi gente este es ELDEX en las equipes tenemos un Armas 3 Durandar un Jojus un Divine Sword un Metasignal Armour la mejor equip del deck ahora vamos para las Tech Cards estamos corriendo dos tripletes un Colby la que saque a la gente exacto Hand Traps estamos corriendo nueve este es Triple Ash Triple Inferm y Triple Nibiro ok vamos para el Extra tenemos doble Charge de Grape doble Sorte un Rapping una de la Angélica doble Charge corro dos por unicornio esa es la única razón por la que corro dos doble Rodan el Noble Knight un Baloness vamos para los Exit Barlin Boxer Dempsey Hei Arturo y Seuf ok vamos para el Sidek Sidek triple Droll nunca lo llegue a usar obviamente se va a quedar en el Sidek triple XYZ Anchor MVP me ganó varios juegos el hecho de que no puedan responder eso lo hace bastante fuerte una alta muy fuerte eh Stross eh doble Lightning Storm y un Harpy ¿verdad? esto es una copia de cada una de estas más las magias Heritage The Informer of the Army ¿verdad? sí, masivamente cuando The Poseidon se convierte en el mejor utility card tenemos triple Cosmic Cyclone para ese Antisperl que no se hay de quean y contra Unchain también es bueno y doble barrera nunca las llegue a usar ya pues nada mi gente ese es el Deck Profile que echaron a God Meal Games ¿verdad? y echaron a Webox por el torneo de hoy y nada eso se ve a todos pues nada mi gente este gracias Ema por la participación gracias por siempre estar ahí y nada este vamos a estar prontamente poniendo cositas en el Patreon para que puedan ver un poquito más in depth lo que es el Infernoble ya hemos puesto algunas cositas pero seguimos dando updates chequeamos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.